¡Todo bien, Tom! Si no te manchas el uniforme, quédatelo. ¿Eres el nuevo? ¡Oh, Dios! ¡Y que has tardado! Perdón, perdón, es que... estoy extrañado. Creo que se ventilará, Guilati. Pero escapar del barco... Hará falta un ángel de la guarda. No te falta un puto ángel. Nosotros cuidaremos de él. Me ha encantado la cara de... ¡Vamos! Sí, pues... vale. Ok. Sin limpiar vacías... Pero no pongan la mano luego ahí en el cristal. ¿Eh? ¿Has terminado? Sí, iba a limpiar los baños. He oído que los invitados se han quejado. ¿Te ofreces a limpiarlos? Eh, como quieras. Ahí tienes un baño. Pasa por todas las cubiertas. Limpio cristal, pero apoyo la... No me suena de algo. No, no lo creo. Te juro que sí. ¿No serás del sindicato? Lo siento, amigo. Soy de fuera. Uy. No deberías estar aquí. El barco está lleno de gente importante. ¿Qué? ¿Te crees que eres alguien? Perdón. Bueno, a ver, vale. No hizo mal, pero... Eh, amigo. Prefería no estar en este plan, pero... Apoyarte. Somos felices. No. Toma, copi. Perdón. Limpia las cubiertas. No puedes pasar. ¿Has visto al conserje? No, pero me juego algo a que está borracho en la sala de máquinas. ¿Que no invita? ¿De ella puta? Ah, pues sí. Está borrachísimo. Sí, la popa. Arriba. Justo encima. En la mesa tienes la llave. Vuelve a decir nombre. Y te encontrarán flotando junto al barco. ¿Me oyes? Eh... Sí. Vale. ¿Estos son unas escaleras? No. Es un mal. Pienso votarle. Y haría mucho más que votar por las damas clínicas. Yo te conozco. Estás con Salieri. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Para empezar, darte una paleta. Dios, cómo duele. Venga, andas. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Solo por si acaso... Yo... Solo por si acaso... ¡Venga! Buenas Buenas Eh, John, ¿lo estás pasando bien? Si no cierra el bar, concejal Bien dicho, a este invito Me alegra verte Gracias a todos Gracias y bienvenidos a mi humilde fiesta Bueno Como todos sabéis Han sido tiempos difíciles Tres años desde que mi hijo Billy murió Un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandas Una víctima de la enfermedad del crimen organizado Desde ese día Solo vivo Para erradicarla Hoy es un día de celebración Por mi 50 cumpleaños Y por un futuro brillante para los Heaven Expulsaremos a los criminales Los ahogaremos Como ratas en el agua Gracias Gracias a todos Y ahora Los fuegos Corre, 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 corre Me ca... Es que me quedo pillado Feliz cumpleaños Gracias Me quedo pillado, tío Y no sé ni con qué Angelo Tommy Tommy Carga Tom, Tom Tommy Chóltame el brazo Tommy Te pongo a un viento Vida por él ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete!! ¡Estoy al cine! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayudedad! ¡Žrrrrrxываем! ¡Y veas! ¿Qué te crees que intento hacer? 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 ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que intento hacer? 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 ¿Qué te crees que intento hacer?